Entonces, por ello, el Cabildo Cuchiteco determinó arresto por cinco horas a la persona que se encuentra en la calle sin utilizar el cubrebocas y una multa de 500 pesos. Para la gente que realiza fiestas, tiene un arresto de 48 horas y una multa de 5 mil pesos. Para las personas que surten, venden cervezas, hay una retención de la mercancía, arresto de 48 horas y multa de 5 mil pesos. Y vamos, en el caso de los comercios, que su personal no está utilizando cubrebocas y tampoco está pidiendo que la gente que ingrese tenga cubrebocas, primeramente se le hace un exhorto para poder seguir funcionando como tal. En caso de incumplimiento, el Cabildo Cuchiteco podrá rescindirle su licencia de funcionamiento para seguir operando. Gracias.